Salve, salud palcomba, Paco en las cámaras Los amigos rodeos y cierreños voy a hablar de ti chiquitita Dice más o menos así Retumba fuerte mi corazón, las pupilas se dilatan Cuando miro tu carita angelical En un suspiro me robaste todo el viento Y ahora dependo de ti que para poder respirar Subo la música que suena en las bocinas Y a ti hace buena compañía con movimiento sensual El ambiente perfecto se pone lo intenso Me dejaste sin palabras para poder platicar Y voy a hablar de ti Voy a decir que esta noche me enamoré Y sin saber, es una lástima Que historia tan perfecta tenga sola Una detalle que no me va a dejar ser Ese cabello sí Y esos labios que solo una vez que probé Sabor a miel Maldito antojo me dejaste con las ganas Y me quedé sin dinero para buscarte otra vez Hermoso cuerpo yo quiero esa cinturita Me pegó la codeína y a ti te quiero tumbar Dime la neta si realmente eres coqueta O si solo tienes planes de hacer un trabajo más Y voy a hablar de ti Voy a decir que esta noche me enamoré Y sin saber, es una lástima Que historia tan perfecta tenga sola Una detalle que no me va a dejar ser Ese cabello sí Y esos labios que solo una vez que probé Sabor a miel Maldito antojo me dejaste con las ganas Y me quedé sin dinero para buscarte otra vez Ahí nomás quedamos Un saludo Y nos vemos